Música Yo vengo a representar a mi esposa pero me encuentro con una gran sorpresa que parece que los señores que dicen que son profesionales no conocen nada de lo que ellos son porque mire, este puesto lo han compartido en dos ¿Por qué? ¿No era antes? Este era para una sola persona pero ahora lo han compartido en dos que por una misma puerta entran los dos y no ha puesto nada entonces ¿qué vamos a pasar con el futuro? de que la señora que está en la de allá se va a ver aburrida porque la de acá le va a interrumpir su negocio y eso es lo que nosotros estamos reclamando que el alcalde se haga presente y antes de hacer estos gastos debía de remolero todo esto y hacer puestos individuales entonces así quedaban las cosas bien no había problemas en el futuro con nadie porque si van a decir yo he dejado mis cosas acá no le van a echar la culpa al guardián si no le van a decir mi vecina me robó vuelta de acá decir mi vecina me robó entonces esto se va a hacer un problema tan grande el agua y el desagüe cuenta este mercado bueno el agua y el desagüe verdaderamente está mal lo que están haciendo es tan solamente es una pequeña revisión técnica a media agua a media agua porque en verdad las tuberías necesitan que lo cambien completamente todo completo todo nos van a dar un puesto acá y en la hora en la hora o sea a los nuevos los dan y a los viejos estamos años acá nada nos dan venga mi papá vende acá mi papá vende acá ropa mi mamá vende afuera papa ahora a mi mamá le han dado un puesto allá pequeño y hoy día viene una abogada que dice que es abogada a decirle sabe que señora yo no le vamos a dar el puesto ¿por qué? porque la gente ha reclamado que su marido tiene un puesto señor mi papá vende ropa mi mamá no se va a venir acá a poner con sus sacos de papa al lado de mi papá donde vende ropa para ustedes es dable son líneas diferentes es claro ahora mi mamá tiene necesidades mi papá no le va a estar dando lo que ella quiere mi mamá tiene que trabajar porque tiene que sacar adelante sus hijos mi papá también cada uno tiene sus gastos como ustedes comprenderán lo que están haciendo acá para mí está totalmente mal ahora lamentablemente nosotros vamos a seguir poniéndonos afuera ¿qué le pedirían ustedes a su alcalde? que venga que venga él a dar la cara y que nos diga que nos dé una solución por lo menos todos todos tenemos necesidades y ahora y si no viene a dar solución lamentablemente nos vamos a salir afuera escúchame ¿qué nos vamos a salir afuera? lamentablemente ellos vienen con abogada la abogada nos trata como ella quiere ¿sabe qué señor? este a usted le vamos a dar el puesto acá el señor de acá tiene a los dos por furina ya le han dado a los dos le han quitado un puesto ¿sabe qué señor? el puesto va a ser dividido entre dos no pero el señor no quería pues no alcanza sus purinas definitivamente lo están dividiendo los puestos el señor no quería el señor no quería entonces no pero mire este yo no voy a alcanzar con mis purinas en un solo puesto entonces no ¿cómo me van a quitar? ¿sabe qué señor? usted lo toma o lo deja ¿qué clase de abogada es esa? ¿lo toma o lo deja? no es así señor no es así lo toma o lo deja enojada toda descueta y no es así no es así ¿cómo está? yo me acabo de reclamar que vendemos otro en el pasadizo pero como dicen que estorbamos pero nos vamos a pasar pero el pase queda libre para que pueda pasar hasta un triciclo pasa y ahora han venido a ordenar y están dividiendo un puesto para dos personas pero los que tienen esposo ya no nos quieren dar por ejemplo yo en mi caso mi esposo tiene su puesto acá adentro y yo vendo afuera en el pasadizo y ya no me quieren dar porque dicen que no que él ya vende ahí o que me acomode como quiera ahí el señor Carlos Solano y la señorita nos dicen ¿lo toman o lo dejan? claro eso no es así eso es un abuso de autoridad dicen que no quieren para faltarles el respeto pero a nosotros les falta el respeto les falta el respeto claro nos falta el respeto pero ellos no quieren para faltarles el respeto ahora que venga el alcalde acá y ahora aquí no se han concluido los trabajos falta el agua el desagüe pero ya los puestos se nos han repartido pero se han repartido como dice el que tiene harto le han dado un pequeñez y el que tiene poco le han dado harto sitio ahí lo han dividido un puesto para dos el consejo provincial planificó hacer una obra como fue al principio al principio fue que nos iba a hacer un mercado nuevo eso fue la opinión del alcalde posteriormente se rectificó que nos iba a ser según comentarios de él mismo un techo pero removible no este tipo de techo ustedes pueden apreciar por ejemplo este tipo de calaminas una lluvia se pica igualito de nada ha servido hacer ese trabajo y lo más triste y lo más triste para nosotros los comerciantes lo más triste para nosotros los comerciantes que nos han dividido los puestos sin tener una planificación se ha presentado un concejal ahí que no lo conozco su nombre y yo no sé si le habrán dado el permiso conveniente para poder dirigir ese tipo de obras que no en este caso porque sabemos que los concejales no tienen poder para poder dirigir mientras ellos no tengan un permiso de parte en este caso del consejo no sé quién es la persona indicada dos mira mi puesto ven ven para acá como ustedes lo ven no tiene eterni lo han roto los eternitos no tiene nada y este puesto este puesto ha sido un solo puesto con este puesto que está al lado del vecino y lo han dividido y en ese tiempo en el año 92 cuando estaba la señora Gladys Cáceres nos dio este frontis el frontis que está acá sucede que con la nueva administración de este gobierno local viene y nos dice no yo lo necesito me dice mi frontis porque quiero pagarle a otro comerciante está bien no está bien porque en primer lugar si bien es cierto ellos tienen pues son propietarios del terreno pero nosotros somos posesionarios y antes de sacarnos ellos de este lugar han tenido que notificarnos y consultar sobre nosotros eso nunca lo han hecho han convocado una reunión han o sea de una manera autoritaria han hecho como dicen han barrio el piso con nosotros tristemente nuestros representantes no lamentablemente no saben me imagino yo y si salen no lo habrán ejercido ¿cuál es la posesión por parte del regidor Carlos Solano? la posesión del Carlos Solano es que está imponiendo o sea como si él fuera la máxima autoridad esto va a ser así esto va a ser así se cree dueño absoluto del mercado yo le consulté sobre mi mi puesto y me dijo bueno pues nosotros te hemos dado y si no te alcanzas sus cosas llévalo a tu casa pues guárdalo ¿no? y lo más triste no sé si ustedes ven para verlos acá yo quiero yo quiero mostrarles este puesto o este puesto ven para acá ven para acá este puesto que ustedes lo ven atrás frente lo hicimos nosotros la asociación de comerciantes bajo un expediente técnico para que el comerciante tenga todas las facilidades para que pueda vender este puesto ¿y qué han hecho ahora? ahora lo que han hecho es este puesto lo que antes pagaban 60 centavos por este puesto hoy lo han dividido en tres un comerciante para allá otro comerciante para acá y otro que aquí está de la pintura que lo delata es otro ¿y cuánto quieren cobrar? un sol 50 un sol 50 por cada puesto se ha triplicado hermano qué bueno que se ha triplicado imagínate tú de 60 centavos que se pagaba para ahora poder pagar 4.50 cuánto van a sacar y ese es poco pero yo quiero que sigas viniendo para acá porque tienes una idea local que está este gobierno vengan por acá vengan por acá vengan por acá este puesto está dividido en dos este puesto de acá una sola puerta criterio técnico no sé qué es lo que habrán empleado una sola puerta para que todos puedan o sea uno para allá y otro para acá ¿es factible eso hermano? no me quieren cobrar me quieren cobrar me han subido de 80 centavos a dos soles me dan facilidades ¿qué tipo de facilidad es esto? por favor ¿creen que están arreando animales burritos? yo no sé qué es lo que están pensando ¿ah? en resumen ustedes no van a aceptar esto no nosotros estamos esperando que entremos acá y posteriormente tenemos un documento para presentar al consejo y si las consecuencias se agravan nos vamos hasta las últimas consecuencias yo les digo principalmente esto yo lo voy a denunciar en un acto ya en el poder judicial porque es un abuso lo que están haciendo un acto que es un acto